DJ LOMELY Bien, y sé que ya te vas, que me olvidarás, sé que lo harás Sí, sé que pide lo peor, que te cose el dolor, que te lloraron por mi error Un millón de lágrimas a mes, sé que no merezco tu perdón, me dés Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te vas, que me olvidarás Bien, y sé que ya te vas, que me olvidarás O que no amas Sé que pide lo peor Que pide ese dolor Que de llorar por mi error Un millón de lágrimas a mes Sé que no merezco tu perdón ¿Qué ves? Un millón de lágrimas por ti ¡A ver todos, todos, todos! Y si es que ya te vas Y no vivirás O que no amas Sé que pide lo peor Que pide ese dolor Que de llorar por mi error Un millón de lágrimas a mes Sé que no merezco tu perdón Un millón de lágrimas a mes Un millón de lágrimas a mes Y no vivirás por ti Porque aún te amo Y ya te perdí ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Así que no me hagas